¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ciaro! ¡Cai! Ay, a mí me dao, la sirena de los barcos, escalofrío a mí me dao, la sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se vao, la sirena de los barcos. Que cuando dice hay que se vao, en ese tren chiquetito hay de mata gorda, pa' que arranca se falta, pa' mitad solda, si no hay salero tu mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. No paran de llamarme, ay, tan alegre marinera, nunca paran de llamarme, ay, por las calles de la isla, la campanita del Carmen. Por las calles de la isla, la campanita del Carmen, botiones y botas de San Fernando, y un vino ciclanero, pa' rociarlo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, cata San Pedro le gusta, ay, las cañayas. Chiquetito. 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 Chiclana y el trocaero, hay puerto real y la isla, Chiclana y el trocaero, donde se cría la salga y los pescaditos de estero, donde se cría la salga, los pescaditos de estero, cuando se cría por caía y por la bahía, se cría en el paraíso de la alegría, de la alegría niña, de la alegría, cuando se cría por caía y por la bahía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.